Domingo 30 de agosto de 2015, son las 8 de la tarde, estoy en el polígono industrial Agandas. Las 8 de agosto de 2015, son las 9 de agosto de 2015, son las 8 de agosto de 2015, son las 10 de agosto de 2015. Número 2 Gracias por ver el video.